Hola gente, bella, ¿cómo están? Bueno, acá estamos de vuelta, me pegué una pasadita por acá para contarles cómo finalizar ese atrapasueños, árboles de la vida, que podemos usar dos árboles, tengo un montón de otras cosas que hacer, pero dije no, quiero finalizar eso, no lo voy a dejar por la mitad, y por eso estoy aquí. Gracias a todos los que están ahí del otro lado, los que no están suscriptos, por favor, suscríbanse, y saludos a todos. Gente, miren, ese caso ya apliqué, como están viendo, después los voy a mostrar ya bien instaladito, colgadito, para que vean cómo queda, y ahora nos falta, como era, armar ese otro árbol aquí, aplicarlo. Ah, no, quédense hasta el final del video, no se vayan, porque esa torta tiene una cereza, tiene algo que ver con eso, la cereza de la torta, se las voy a mostrar al final, ¿está? Gente, ahora vamos entonces a pegar, aplicar aquí, ese otro árbol, por aquí, aquí, a ver cómo, para donde queda mejor, ahí, ¿verdad? Sí, ahí está bien, que me toque acá, sí. Y voy simplemente, gente, a, eh, están ahí, están viendo ahí, a prender esas, con ese alambre por aquí, ¿tá? A ver, a ver, a ver. Con el hilo también que me sobró, que yo lo dejé a propósito ahí, ¿eh? Voy a aplicar un poquito de silicona por aquí, después vamos a poner las supuestas raíces, las que representan las raíces, esa acá ya está puesta, yo ya les voy a mostrar cómo he hecho, bien simple. Espero que todos tengan un muy buen fin de semana. Ahí está, entonces voy a aplicar, a ver si está bien ahí derechita, sí, ahí está bien. Voy a, a envolver el alambre que me sobró aquí, que yo lo iba a dejar como raíz, pero al final decidí, eh, ay, a mi dedo, decidí aplicarlo aquí, tenía que tener la pinzita para ayudarme. Eh, gente, lo voy a prender acá, y yo regreso y le explico cómo sigue. Acá está, gente, ve, ya estoy ahí. Busqué la pinza porque hay que, eh, ocultar bien esas puntitas porque puede lastimar a alguien, eh, si queda esa punta de alambre ahí, eh, fuera de lugar. Entonces, busqué la pinzita, fui allá atrás, busqué, bueno, ahora la vamos a ocultar bien todo ese alambre aquí. Queda así, gente, el material necesario, silicona, en ese caso lana, que es la misma, el mismo material que hice el tronco y las ramas, vamos a utilizar para las raíces, tijerita, tijerita, pinza, tan, gente, ve, ya. Y acá arriba, nos vamos a prender a ese árbol en contra de ese aquí por un lado y aquí en contra del aro, ¿está? A ver la medida del aro, gente, ve, eso es 34 centímetros. Acá me aparece, sí, 34, ¿ven? 34, me aparece un poquito más porque se levanta, pero es 34 centímetros de diámetro el aro y el árbol grande tiene la misma medida. Creo que ya les pasé las medidas, ¿verdad? Ahí es donde estoy, acá. Voy a aplicar silicona aquí y después con las mismas, eh, con la misma lana, con el mismo material que hice el pompón de la copa, los voy a atar, gente. Voy a poner así, voy a buscar aquí, de un lado y de otro, un par de hilitos y los voy a atar ahí. Queda bien natural, ni se nota. Y después allá enfrente, también voy a pegar y a prender ese arbolito. Por aquí también podemos atar así, simplemente, acá, a ver. Voy a atar ahí también, así queda firme. Después puedo aplicar más silicona, firmarlo bien, para que nunca más se sale. Aquele ajuste yo ya lo preparei ayer y ya lo traje, lo llevé, lo moví de un lado para el otro y sigue firme ahí. Acá, vamos a pegarlo así acá. Acá, esa rama, ¿ven? Ahí, a ver dónde está ahí. Jama con jama. Como estoy prendiendo el... Ahí está. El amarillito, ¿verdad? El árbol que no es perene. Lo vamos a prender también con el mismo, ahí está. Aparte tiene silicones, se va a... Queda a fin. Después solo lo voy a reforzar más, pero ahora lo dejo así, solo para que ustedes vean cómo ha quedado. Ahí, y acá abajo, ¿qué voy a hacer, gente? Con la misma lana que tejí aquí, voy a cubrir esa parte como hice acá. Lo voy a adelantar, ¿tá, gente? Mientras... Para que el video sea bien cortito, porque estamos todos apurados hoy. No, aparte es un trabajo sencillo y es repetitivo, así que no hay problema. Quedese hasta el final porque van a tener una sorpresa al final. ¿Ve? Entonces voy a pasar todo, todo, todo por acá a cubrir todo ese alambre, a improlijar. Aquí ya estoy finalizando, gente. ¿Ve? Ya ves, voy a juntar aquí los dos... El suelo de un árbol con el suelo del otro árbol. Está ahí. Lo improlijé bien ahí. Vamos a pegar aquí con un poquito de silicona. Vamos a finalizar eso con silicona. Y después, gente linda, lo que vamos a hacer, que ya he cortado ahí, ya me adelanto y ya les cuento. Ahí acá está la puntita del alambre, que no se me quiere ocultar. Y yo ya la pasé 20 veces. Ahí está, ahora sí. Bueno. Les decía que vamos a... Entonces después vamos a tomar aquí a poner los flecos. Vamos a aplicar esos flecos con esas hebras que yo he cortado. ¿Ve? El tamaño que quiero. Simplemente los voy a atar acá y va a quedar la raíz. Voy a hacer el distinto color, ¿está, gente? O sea, igual que el árbol acá. Y a ese tronco. Y acá igual, es igual a ese tronco. ¿Está, gente? Voy a poner los flecos. Y después les voy a mostrar ya a este lado y con la cereza de la torta. Hola, 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 gente. Acá estamos de vuelta. Esa es la cereza o la frutilla, la sorpresa de la torta. ¿Ven? Ahí está. Y acá está el trabajo finalizado. A ver que me alejo un poco para que lo puedan ver bien. Ahí está. Ese es el atrapasueños árboles de la vida. Ahí está, ahí está, ahí está. Se me va para el lado que quiere. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, espero les guste. He puesto acá los flecos. Simplemente los enudé acá abajo. Ah, tengo el link del video. Tengo el video grabado de cómo hacer esa muñequita. O ese muñequito. Bueno, ya les voy a pasar, dejar por acá abajo. Y acá arriba también el link de cómo hacer, cómo armar, cómo hacer la estructura del cuerpo. Bueno, gente. Eso es todo por hoy, entonces. Hasta la próxima. Sigan todos muy, 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 muy bien. Uy. Tchau, tchau.